Una vez más leemos este pasaje que encontramos en Juan capítulo 10 sobre todo el versículo 4 versículo 3 al 5 nos dice a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz más al extraño no seguirán sino huirán de él Porque no conocen la voz de los extraños está hablando una vez más el énfasis de este tema de esta secuencia de temas es el entender el oír el comprender lo que es el oír la voz de Dios ya que realmente dice este pasaje que las ovejas del Señor se identifican porque oyen su voz y le siguen oyen su voz y le siguen luego dice el versículo 24 sigue el Señor explicando todo este tema Y en el versículo 24 dice que le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuando nos turbarás el alma si tú eres el Cristo díndolo abiertamente Jesús le respondió os lo he dicho y no creéis vea en lo que se centra el Señor no creen les he dicho quien soy les he dicho pero no creen ustedes Las obras que no creen ustedes las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis o sea en otras palabras ni siquiera tengo que decirlo si pusieran atención a las obras que yo hago a los milagros y maravillas se darían cuenta que nadie puede hacer lo que yo hago si no es Dios Es decir no pueden comprender quién soy yo porque ni siquiera tienen su corazón abierto para entender o mirar las obras que yo hago las mismas obras que hago ellas mismas hablan por mí ellas dan testimonio de mí ellas dicen ellas publican quién soy yo dice el Señor es lo que les está explicando el Señor amén Entonces dice pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os lo he dicho oiga no creéis vea lo que une el creer con ser de sus ovejas pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho Mis ovejas oye en mi voz y yo las conozco y me siguen vuelve a recalcar dice ustedes no creen ustedes no me siguen ustedes no pueden ver las obras que yo hago o sea no pueden entender la voz de las mismas obras que yo hago que ellas dan testimonio Ellas publican ellas testifican quién está delante de ustedes ni siquiera deberían de preguntarme si yo soy el Cristo no si tan solo pusieran un poquito de atención a las obras que yo hago ellas lo dicen todo ellas lo publican todo ellas dan testimonio de quién soy yo pero el Señor hace énfasis verdad les dicen el versículo 26 pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho Mis ovejas oye en mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre y hoy el padre uno somos O sea que seguridad tan maravillosa está mostrando el señor como pastor que seguridad tan especial le da a una oveja dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen esas ovejas mías dice son aquellas que nadie puede arrebatar de mi mano dice yo les doy vida eterna y yo las bendigo Están escondidas en mi mano están escondidas en mi mano mi padre que me las dio dice no hay nadie mayor que él y nadie las puede arrebatar de mi mano porque están ahí seguras Entonces nos está dando la seguridad al ser ovejas del señor no hay preocupación de que algo o alguien te pueda arrebatar de la mano del señor porque poderoso es aquel que comenzó La buena obra nosotros para perfeccionar la hasta el último día poderoso es el señor para darnos la victoria y llevarnos hasta el final cuando entendemos quienes somos como ovejas del señor tenemos confianza en el señor Tenemos confianza en la voz del señor en la palabra del señor hablábamos precisamente que ese es uno de los atributos del escuchar la voz de Dios tener confianza en lo que Dios dice porque cuando comienzas a tener confianza en lo que él dice te apoyas descansas y estás tranquilo Estás seguro en las manos del señor porque eres oveja redimida por la sangre preciosa de Cristo Jesús aleluya esa es una seguridad maravillosa que debemos de tener pero el señor les dice aquellos judíos que lo están cuestionando No nos turbes más dinos abiertamente eres tú realmente el Cristo o no lo eres dinos y el señor les dice se los he dicho ya y no me no me creen y aún mis obras dan testimonio de mí y no me creen que quieren que les diga Si no solamente se los he dicho se los he mostrado las obras son las que hablan por mí pero no me creen porque no escuchan mi voz porque no son de mis ovejas Es decir al no escuchar la voz de Dios entonces ya no somos catalogados como ovejas del señor porque las ovejas del señor se distinguen porque escuchan la voz del buen pastor y le siguen aleluya y él la saca y él les da vida eterna aleluya Él les da bendición, él les da triunfo, él les da victoria aleluya entonces es muy importante aprender a escuchar la voz de Dios Ahora les decía un poquito la semana pasada acerca de lo que es por ejemplo el creer en Dios y el creerle a Dios El creer en Dios cualquier persona cree en Dios eso no significa escuchar la voz de Dios la evidencia de una oveja que ha escuchado la voz de Dios no es solamente que cree en Dios Si no es que va un paso más de creer en Dios le cree a Dios sigue a Dios va en pos de Dios camina confiando en Dios Esa es la evidencia de realmente escuchar la voz de Dios el creerle a Dios porque muchas veces podemos decir hermano cree en Dios amén aleluya Yo creo en Dios y todos creemos en Dios el mismo diablo cree en Dios y usted le pregunta también dice que cree aunque tiembla a su presencia Pero pero cree en Dios cree en la existencia de Dios pues si él estuvo allá con Dios un día como no va a saber su realidad que existe Si alguien la conoce es el mismo diablo amén ya que estuvo en la misma allá mismo en la misma gloria de Dios Ahora entonces es distinto el creer en Dios que creerle a Dios nosotros tenemos que dar un paso más allá No solamente quedarnos con creer en Dios como la gente generalmente dice creer en Dios sino tenemos que dar ese otro paso de creerle a Dios Creerle a Dios significa seguirlo caminar confiar en Él si él dice es por aquí pues por ahí es Señor confiamos en ti y te seguiremos y te honraremos y te alabaremos porque te creemos a ti No solamente creemos en ti no solamente creemos en ti todo aquel que escucha la voz de Dios toda oveja que escucha la voz de Dios le cree a Dios El que simplemente cree en Dios no necesariamente escucha la voz de Dios déjeme le pongo un ejemplo Escuchaba de una anécdota de un hombre maravarista de esos hombres que caminan sobre una cuerda finita y caminan ahí verdad Y este hombre iba a ser una hazaña un gran personaje que tenía gran experiencia caminando sobre esa cuerda en el aire sin red abajo y sin nada Y iba a cruzar un gran una gran altura un gran abismo que estaba para abajo verdad y era un reto que nadie lo había hecho jamás Y él lo iba a hacer pero no solamente lo iba a hacer así caminando sino que lo más asombrante es que lo iba a hacer en una bicicleta Rodando caminando sobre aquel cable tan tan delgado y tan finito y él está ahí preguntando a la audiencia Ustedes creen que puedo caminar ustedes creen que puedo cruzar de un lado al otro montando esta bicicleta en este abismo sobre ese cable solamente sosteniéndolo Y sin ninguna red abajo y toda la multitud gritaba amén no no gritaban amén gritaban si si creemos que puedes Y le daban siempre ese ese apoyo de que si se puede y que si tú puedes tú eres grande tú eres el mejor Y decían que creían que lo podía hacer lo aplaudían y lo animaban de repente se queda mirando a uno de la multitud y dice bueno y tú tú crees que yo lo puedo hacer Y dice aquel si yo creo tú puedes tú tú lo logras tú eres grande tú eres especial amén en verdad crees sí en verdad creo Bueno qué te parece si te subes a la bicicleta y la cruzo juntamente contigo Pero tú en la bicicleta ya cuando le dijo que subiera a la bicicleta ya se la pensó dos veces y dijo bueno sí sí creo que la puede hacer pero yo no me subo ahí Y por qué que no estás tan seguro que puedo cruzar de un lugar a otro pues sí pero y que si nos caemos entonces no estás tan seguro que puedo cruzar Es decir cuando creemos en Dios simplemente en veces echamos porras como aquella gente de esta anécdota que le comento Si señor si tú puedes si tú eres grande si tú eres hermoso cantamos gritamos aplaudimos decimos que Dios es grande y que Dios es poderoso Y que Dios es fuerte y que Dios hace y que Dios tantas cosas pero Dios dice bueno en verdad crees sí señor yo creo estás dispuesto a subirte en ese problema En esta situación a pasar a atravesar juntamente conmigo por esa situación estás dispuesto a ponerte en la línea creyendo no solamente en mí sino creyéndome a mí Eso es verdaderamente la evidencia de confiar en Dios de escuchar la voz de Dios verdaderamente como Dios quiere que le escuchemos El escuchar la voz de Dios engendra fe en nosotros una fe genuina que dicen mis ovejas oyen mi voz y me siguen aleluya Cuando verdaderamente escuchamos la voz de Dios hay un impulso dentro de nosotros desde nuestro interior de nuestro desde nuestro espíritu A decir señor confío señor me paro señor en esa cuerda me subo a esa bicicleta señor porque sé que tú puedes sé que tú eres poderoso Sé que tú eres grande sé que tú eres fiel sé que tú señor lograrás esas hañas sé que todas las cosas grandes confío en ti te creo a ti señor No solamente creo en ti te creo a ti señor porque escucho la voz entonces repito dice la palabra Mis ovejas oyen mi voz y me siguen la evidencia provoca el escuchar verdaderamente la voz de Dios Provoca en el espíritu un impulso a seguir al Señor no importa por dónde vas a pasar no importa qué tan terrible es el camino El Señor Jesús de repente estaba en Getsemaní orando padre si es posible que pase de mí esta copa Que pase pero no se haga mi voluntad sino la tuya en otras palabras padre te creo a ti y estoy dispuesto a seguirte Estoy dispuesto a pasar por lo que tenga que pasar porque es tu voluntad porque es donde tú quieres que yo vaya Es lo que tú quieres que yo haga y tú vas a estar conmigo y tú me vas a sacar adelante y tú me vas a fortalecer Y tú vas a estar a mi lado entonces camino en pos de no solamente creo y me quedo ahí titubeando La palabra del Señor dice que aquellos que le siguen al Señor dice que tomen su cruz y le sigan Dice que tienen que negarse a lo que sea a lo que tengan que dejar y toman su cruz y le siguen Nosotros muchas veces tomamos la cruz pero como que nos cuesta seguirlo en veces nos detenemos Estamos paralizados estamos con temor Señor tengo miedo Señor no quiero caminar El Señor dice hijo haiga lo que haiga pase lo que pase tú sígueme que yo cuidaré de ti Estás en mis manos mis ovejas están en mis manos mis ovejas están escondidas en mis manos Nadie las arrebatará de mi mano están seguras en mis manos ahí están mis ovejas en las manos de Dios amén Estamos comprendiendo mis hermanos vamos a internarnos en el tema Hechos capítulo 9 Hechos capítulo 9 versículo 1 al 9 y de ahí nos vamos a pasar a Hechos capítulo 22 del 6 al 11 Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Él temblando y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer Y los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz Mas sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Ahora veamos que dice Hechos capítulo 22 versículo 6 al 11 Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco Como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo Y caí al suelo y oyó una voz que me decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí ¿Quién eres Señor? Y me dijo yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz Y se espantaron Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo Y dije ¿Qué haré Señor? Y el Señor me dijo Levántate y ve a Damasco Y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz Llevando de la mano por los que estaban conmigo Llegué a Damasco Oiga que interesante está esto Estamos leyendo el relato del apóstol Pablo En su conversión es decir siendo Saulo de Tarso Como el Señor se le manifiesta en camino a Damasco Como dice que cae bajo aquel Aquella presencia de Dios Aquel poder de Cristo Y cuando cae y queda ciego aún Verdad por aquel resplandor tan fuerte de luz Que lo dejó ciego Pero el punto donde quiero que analicemos Que veamos algo importante Es el versículo 7 del capítulo 9 Dice que y los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz Mas sin ver a nadie Luego si comparamos eso con lo que dice El versículo 9 del capítulo 22 Está relatando exactamente lo mismo La conversión de Saulo Luego dice el versículo 9 Y los que estaban conmigo Vieron a la verdad la luz Y se espantaron Pero no entendieron la voz Del que hablaba conmigo O sea los dos pasajes En el pasaje del capítulo 9 Dice que los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz Mas sin ver a nadie O sea dice que oyeron la voz Oyeron aquella voz Que hablaba con Saulo Oyeron la voz que le decía Dios, Dios hablaba con Saulo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces Contra el aguijón Y Saulo diciendo ¿Quién eres tú Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues Entonces dice que todos los hombres Que iban con Saulo Porque no iba solo Iba con un grupo de gente Para poder arrestar A los cristianos Y todo aquello Entonces todos aquellos hombres Que iban con Saulo Tuvieron, percibieron Aquella experiencia gloriosa Es decir en el capítulo 9 Dice que todos oyeron la voz Pero no vieron a nadie Todos oyeron la voz Escucharon la voz de Dios Escucharon que Dios hablaba Escucharon aquellas palabras Como las escucharon Que tan fuertes No lo sabemos Pero dice que todos Oyeron la voz de Dios Luego el capítulo 22 Nos aclara Nos especifica Un poquito más ampliamente Para entender mejor Dice el versículo 9 Y los que estaban conmigo Vieron a la verdad La luz Allá en el capítulo 9 Dice que no vieron a nadie Pero aquí si dice Que vieron también la luz O sea una luz Un resplandor Que cayó sobre Todo aquel grupo Directamente sobre Pablo Sobre Saulo de Tarso Pero los impactó a todos O sea todos miraron la luz Todos percibieron la luz Nos dice este versículo Y los que estaban conmigo Vieron a la verdad La luz Y se espantaron Pero no entendieron La voz del que hablaba conmigo O sea aquí no se especifica Lo que allá en el capítulo 9 No nos especifica Allá dice que escucharon la voz Pero uno se quedaría Con la impresión Si no lee este capítulo De que entendieron Lo que Dios estaba Diciéndole a Pablo Pero no entendieron nada No se especifica aquí Este pasaje de hechos 9 hechos 22 9 Y los hombres que estaban Conmigo vieron a la verdad La luz y se espantaron Pero no entendieron La voz del que hablaba Conmigo porque es importante Este punto o a donde Le quiero llevar con esta Comparación aquí nos está Hablando de la voz de Dios La voz de Dios Dios hablando a alguien Dios dirigiéndose al hombre Dios estaba hablando Directamente una voz audible Ya no era ni siquiera una voz De un sentido espiritual O con la palabra como Nosotros estamos Escuchando la hora Sino que era una voz audible Directa que se escuchaba Era una luz que todos Percibieron aquel resplandor De gloria que cayó Sobre Pablo y dice Que todos vieron la luz Y todos oyeron la voz Pero no entendieron Lo que decía aquella voz Escucharon el ruido Escucharon la palabra Pero no entendieron La pregunta es ¿Por qué no entendieron Lo que aquella voz estaba diciendo? Si oyeron la voz ¿Por qué no la entendieron? ¿Será porque estaba hablando En un idioma que ellos no conocían? No, porque hablaban el mismo idioma Que el mismo Pablo hablaba hebreo Y entonces ellos entendían Completamente el idioma No es que no entendieran Porque hablaba en otro idioma Entonces si iban todos juntos Allí está Pablo, Saulo de Tarso Con aquel grupo de hombres Hay una manifestación del poder de Dios Hay una experiencia maravillosa De los cielos hacia aquel grupo de hombres Y todos quedan impregnados Por el resplandor de luz Porque dice claramente Que todos vieron la luz Todos miraron aquel impacto de luz Y todos oyeron la voz Del que hablaba Pero no entendieron lo que decía Cuando uno analiza este pasaje Esta palabra cuando dice La voz del que hablaba La voz de Dios Esa palabra voz En el griego original Es una palabra que se traduce como Phone De donde viene lo que es La palabra teléfono En español o en inglés Telephone Es phone Phone Teléfono Que quiere decir Una comunicación Una palabra Un ruido Una revelación Un sonido Un tono Un grito Un estruendo Que es como un timbre Como cuando usted escucha Que el teléfono timbra Eso es lo que significa En el griego original Esa palabra Phone Esa palabra La voz de Dios Escucharon el teléfono de Dios Escucharon el sonido de Dios Escucharon aquel ruido Escucharon lo que Dios Estaba queriendo hablar Escucharon el teléfono timbrar Cuando Dios estaba hablando Por eso esa palabra voz La voz de Dios Es como un teléfono Que timbra Es como un teléfono Que se escucha Cuando uno escucha Un teléfono timbrar Uno dice Alguien está hablándome Alguien me está llamando Alguien se está queriendo Comunicar conmigo Pero no va a poder Percibir ni escuchar Nada de lo que la persona Que está en el otro lado De la línea Le quiere decir Por el teléfono Hasta que usted Agarra el teléfono Lo levanta Y entonces contesta Y dice Hello Entonces ya le comienza A hablar la otra persona Pues Dios habla De una manera similar La voz de Dios Es como un teléfono Repito En el griego Voz Hablando de la voz de Dios Viene del derivado Fone Teléfono Es de ahí donde viene Esta palabra Comunicación Donde alguien está Queriendo contactar Comunicarse Con alguien más Dios queriendo Hablar Con en este caso Con Pablo Con Saulo Aunque todos Oyeron la voz No entendieron Significa lo siguiente Todos escucharon Timbrar el teléfono Pero sólo uno Contestó el teléfono Y dijo Quién eres tú Señor Yo soy Jesús A quien tú persigues Sólo uno percibió El mensaje Que había detrás De la voz Sólo uno percibió Entendió Lo que Dios Quería tratar Con aquel hombre Es decir Solamente Pablo Solamente Saulo Él recibió Entendió la palabra Todos miraron la luz Todos escucharon El ruido La voz Pero no entendieron Lo que decía Esa voz ¿Qué quiere decir esto? ¿A dónde le quiero llevar? Todos nosotros Podemos escuchar Lo que es La palabra Lo que es Un mensaje Pero no basta Con escuchar Un mensaje Es necesario Escuchar la voz Del Dios De los cielos Contestarle al Señor Abrirle el corazón Decirle Señor Heme aquí Aquí estoy Señor Háblame Señor No quiero No quiero simplemente Escuchar ruido No quiero simplemente Escuchar un timbrido No quiero simplemente Escuchar gritos No quiero simplemente Escuchar algo intelectual Quiero escuchar La voz de Dios Quiero que Dios Hable a mi vida Que Dios Trate conmigo Cuando tú abres Tu corazón Y le dices Señor Heme aquí Yo quiero que me hables Levantas el teléfono Y la palabra Cobra vida En tu corazón Y comienzas a entender Y comienzas a recibir Palabra de Dios Para ti Ya no es un mensaje Para la congregación Ahora es una palabra Para mí Ahora Dios Me habló a mí Ahora Dios Me bendijo a mí Ahora Dios Me ministró a mí La relación con Dios Es personal La comunicación con Dios Es personal ¿Qué quiere decir esto? Hermano yo puedo estar Predicando el mismo mensaje Y Dios le está hablando A uno de una manera Y a otro de otra manera Y a uno por un lado Y a otro por otro lado Dios es Dios Y Dios es el que Despierta el mensaje Y abre el oído espiritual En el corazón De cada persona Para darle la palabra Y el mensaje Que él necesita Que ella necesita Yo no necesito Escuchar Lo que Dios Tiene para ti Yo necesito Escuchar Lo que Dios Tiene para mí Aleluya Lo que Dios Quiere hacer en mí Aleluya Como Dios Quiere trabajar En mi vida Yo necesito Escuchar la voz De Dios No simplemente Ruido Esa palabra Fone Voz 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 de Dios Que es precisamente Dios Queriendo hablarle Al hombre Repito Viene de ese derivado Significa Fone Que es de donde Viene teléfono Y es la idea De una revelación De un rema De Dios De una palabra Directa Específica Para la persona Indicada Si me explico O sea Por eso le digo Dios A cada uno Le habla Individualmente Es decir El mensaje Que por eso Le digo El mensaje Que yo puedo Estar predicando Puede ser Un mensaje General Verdad Para todos Pero Dios A cada quien Le habla En una área En especial De una manera Distinta Trata de una Manera Diferente Porque Dios Conoce la necesidad De cada persona Pero si tú Eres oveja De Dios No solamente Vas a escuchar Ruido Vas a escuchar Que Dios Te habla Al corazón Y que Dios Trata contigo Y que Dios Te ministra Y que Dios Te bendice Y que Dios Hace algo especial En tu vida Aleluya Esa palabra Viene También su significado Le decía Es ruido Sonido Tono Estruendo Grito Como un teléfono Que timbra Entonces Estamos mirando Cómo es Que si nosotros No nos conectamos Con Dios No abrimos Nuestro corazón A Dios No vamos a escuchar La voz de Dios Solo vamos a escuchar El teléfono Timbrar Solo vamos a escuchar Un mensaje Una predicación Palabras Solo eso Que vamos a salir De aquí Y le va a preguntar El hermano A la hermana Oye Y de qué se trató El mensaje Quién sabe Algo de un teléfono Pero es todo Si me explico Pero no hubo Una palabra Para mi vida No hubo algo Que yo me llevo En el corazón Porque simplemente Es ruido Es un timbrido Dios no trató Conmigo Dios no me habló Al corazón Dios no trató De una manera Íntima Conmigo Porque repito El trato de Dios No es así En general Sino individual Personal Dios sabe Que estás pasando Tú Dios sabe Que te está doliendo Dios sabe Cómo te sientes Y Él tiene Una palabra Especial Para tu vida A tu medida Y con el poder Para sacarte Adelante De tu necesidad Dios tiene Una palabra Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Dice el Señor Mis ovejas Oyen mi voz La Biblia No registra No especifica Qué pasó Con los demás Hombres Pero si especifica Qué pasó Con el que Escuchó la voz De Dios Pablo escuchó La voz Y transformó Su vida Le dio un giro A su vida El escuchar La voz De Dios Desde ahí Que escuchó La voz De Dios Fue un tremendo Predicador Un siervo De Dios Un apóstol Un hombre Que dio Su vida entera Para servir Al Señor Desde ese momento Le dio ese giro Ese cambio El escuchar La voz De Dios Lo provocó A seguir Al Señor Y lo apedreaban Y lo golpeaban Y lo martirizaban Y le decían Pablo Pablo Ten cuidado Vas a ir a Jerusalén Y te van a atar Y te van a golpear No me importa Si me pierdo Aún la misma vida Por amor A mi Señor Diré Y predicaré Y testificaré Y si es necesario Moriré Para la gloria De Dios Que provocó Todo eso Oír La voz De Dios El tener Un trato Real Con Dios El escuchar Más que ruido El escuchar Más que intelecto El escuchar Más que un sonido El escuchar Más que un grito Más que un predicador Escuchar A Dios Si me explico Si va más allá De escuchar Al pastor Más allá De escuchar Al predicador Más allá De escuchar Lo humano Hay algo espiritual Hay algo especial Que comienza A conectarse Con su espíritu Y cuando menos Acuerda Dios comienza A tratar De una manera Especial Con su vida Y ahí es donde La vida cambia Es donde La fe crece Es donde Se atreve A caminar Y a seguir Y a ir en pos Del Señor Y así a creerle Al Señor Y no solamente Creer en Él Porque ha escuchado La voz de Dios Ha escuchado La voz de Dios Amén Entonces Hay que abrir El corazón Para escuchar La voz de Dios No solamente Escuche El sonido El ruido El teléfono No solamente Deje que esté Timbrando el teléfono Contéstelo Recuerda Cuando Isaías Dice Que escuchó La voz Del Señor Miró Que era Querubines Serafines Que volaban Alrededor del trono Diciendo Santo Santo Es el Señor Dios de los ejércitos Toda la tierra Está llena de su gloria Y de repente Dice que Que escuchó La voz del Señor Que decía A quien enviaré Y quien irá Por nosotros Él podría haber Hecho su oído Sordo Envía al vecino Señor Envía al hermano Fulano Envía Eso es lo que Nosotros hacemos La mayoría De las veces Señor Envía X Pero Isaías No dijo Envía No dijo Cambia No dijo Trata con Que ore Fulano Que ayune Sutano Señor Que haga el trabajo Mengano No, no, no No dijo Eso Eso le pertenece Al pastor Eso le pertenece Al evangelista Eso le pertenece A aquel grupo De hermanos Ese le pertenece A aquel otro No, no, no Él se atrevió A dar un paso A seguir al Señor Y a decir Heme aquí Señor Lo que quieras hacer En mi vida Lo que quieras hacer A través de mi vida Heme aquí Señor Envíame a mí Y yo iré Contestó el teléfono Contestó la llamada Del Señor Se apropió De la palabra Se apropió De la voz Del Señor Se apropió De lo que Dios Estaba hablando El Señor No, no, no Dijo Isaías Te quiero enviar A ti No, el Señor Como, como Como que no estuviera Isaías A quien enviaré Y quien irá Por nosotros A quien enviaré Y por allá Conteste Isaías Ahí agachadito Ahí escondito Señor Acá estoy yo Señor Mira acá estoy yo Si te sirvo de algo Señor Acá estoy Señor Soy de labios Inmundos Ya habito En pueblo inmundo Y no merezco Estar aquí Señor Pero si de algo Te sirvo Puedes contar conmigo Señor Aquí estoy Y el Señor Dijo tú irás Y tocó sus labios Con carbón encendido Puso su palabra En sus labios Y le dijo Tú irás Y llevarás Mi palabra Y serás Mi instrumento Y serás De bendición Porque has Abierto tu corazón A oír mi voz A recibir Lo que tengo Para ti Hacer un instrumento En mis manos Te has atrevido No solamente A creer en Dios Sino a creerle A Dios No solamente A llevar tu cruz Y estar ahí Parado Tambaleando Que te caes Para un lado Que te caes Para otro Sino a seguir Al Señor Si me explico No solamente dice Tome su cruz Y quedes ahí Parado Dice Tome su cruz Y sígame Camine Marche Adelante Que Dios Lo sustentará Que Dios Lo fortalecerá Que Dios Lo bendecirá Que Dios Lo sacará Adelante Aleluya Escuchar La voz De Dios Lo necesitamos Lo necesitamos Porque es lo único Que realmente Nos va a impulsar A seguir a Jesús A creerle A Jesús Si me explico A decirle M aquí Yo Señor Si nadie más quiere Yo lo haré Señor Si nadie más se presta Señor Aquí estoy yo Eso es lo que Dios Busca Usted cree que Dios Busca gente calificada Usted cree que Dios Necesita Grande gente preparada Humanamente hablando Y si no está preparada Dios no puede usar Al sencillo Si Dios dice Lo vil Lo menospreciable Lo ignorante Lo débil Lo que no es Lo escogió Dios Para avergonzar Lo que cree que es algo Para que nadie se jacte En su presencia Él se glorifica En la nada Él se glorifica En lo débil Él se glorifica En lo que no es Para que Dios Sea el que reciba La gloria Para que Dios Sea el que lleve La bendición La gloria De aquello Que está haciendo Amén Entonces Dios No necesita Gente muy preparada Gente muy especial Gente muy dotada Dios necesita Gente dispuesta Gente que le diga M aquí Gente que le crea Gente que escuche Su palabra Y se adueña Y se adueña De ella Señor Yo no sé Si me estabas Hablando a mí A lo mejor Te estaba dirigiendo A otro Pero Señor Eso es para mí Señor Eso es para mí Esa gente Que se atreve A creerle a Dios Que se atreve A ir en pos de Dios Esa gente Arrebata bendiciones Gente como aquella mujer Que dice la palabra Que tenía Años con flujo De sangre Y dice que había Gastado todo su dinero En médicos Y no había Podido solucionar Nada Y de repente Escuchó hablar Del maestro Que por ahí Pasaba Y dijo Si tan solo Tocare El borde Del maestro Oígame Ni siquiera Le pidió permiso Al Señor Simplemente Si tan solo Voy Y toco El borde Del maestro Seré sana De este azote Y dice Que se abrió Campo Entre la multitud Extendió Su mano Tocó El borde Del maestro Y extrajo Virtud Poder De Dios Le robó Al Señor Una bendición Si ni siquiera Pedírsela Le arrebató Aquella bendición Por la fe Porque le creyó Le creyó Al Dios De los cielos Creyó El poder Que había En él Aún En su misma Vestidura Creyó En quien Era ese Personaje Y le creyó Al grado De caminar De seguirle De impulsarse Para recibir Lo que realmente Estaba creyendo Que había En él Porque si ella No creyera Que había Eso en él Ni siquiera Pierde su tiempo En andar Batallando Para llegar A tocar El borde De su manto Si me Explico Nosotros Debemos De creerle Al Señor De esa manera Escuchar Su voz Vamos a la Palabra Génesis Capítulo 3 La palabra Nos enseña Que en cierta Ocasión El Señor Allá en Juan Capítulo 12 El Señor Estaba hablando De ir A la muerte A la cruz Del Calvario Y de repente Él dice Señor Que diré Guárdame De esta hora No antes bien Para esta hora He llegado Glorifica Tu nombre Señor Y dice Que se escuchó Una voz Del cielo Que dijo Lo he glorificado Y lo glorificaré Una vez más Que tremendo Y dice Que cuando Se escuchó Esa voz Muchos comenzaron A decir Un ángel Habló Un trueno Se oyó Unos decían Una cosa Otros decían Otra Que pasó Y aún el Señor Responde y dice Esa voz No se ha escuchado Por causa de mí Yo no necesito Confirmaciones Yo lo sé Todo Dios soy El que Confirmo Las cosas No el que Necesita Confirmación Entonces Esta voz No se ha oído Por causa mía Sino por causa De ustedes Pero aún así Dice que no Entendieron Lo que decía La voz Unos decían Un ángel Habló Otros decían Un trueno Se oyó No alcanzaron A distinguir Unos oyeron Solo ruido Un trueno Dijeron Otros Dijeron Un ángel Como que era La voz De alguien Pero no Entendieron Lo que decía Si no solo El Señor Entendió Lo que decía Aquella voz Nosotros no Debemos De conformarnos Con ser Del grupo De gente Que está En medio De movimientos Donde Dios Se glorifica Y donde Dios Hace cosas Grandes En un hombre En una mujer Que está En medio De la congregación Y nosotros Nomás nos quedamos Mirando Lo que el Señor Hizo en aquel Lo que el Señor Hizo en aquella Y nos quedamos Y nos quedamos Ahí nomás Como espectadores Solamente Percibiendo Presenciando Algunos Asombrados Atónitos Asustados Etcétera No Dios dice Yo quiero Hijo Que tú seas Uno De los que Se han Tocados De los que Se han Bendecidos De los que Escuchen Mi voz De los que Yo trate Con él Con ella De los que Yo me glorifique En sus vidas No te conformes Con ser Del montón Sé alguien Con quien Dios Tenga un trato Directo Exclusivo Específico Personal Individual Independiente Si me explico Hermanos Dios lo quiere Hacer Solamente Está buscando Aquel Que diga Heme aquí Señor Heme aquí Habla Porque tu siervo Escucha Como Samuel Recuerda Cuando dice La palabra Que Dios Le habló Estaba ya Dormido En el templo Y Dios Le habla Y él Se levanta Y va corriendo Sin entender La voz de Dios Va corriendo Con Elí 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 Aquí estoy Para que me amaste Yo no te he llamado Vuelve y acuéstate Lo manda a dormir No alcanzaba a discernir No había Escuchado Entendido La voz de Dios Y dice Que se va a dormir Y Dios Volvió a hablarle Samuel Samuel Y se levanta Una vez más Elí Aquí estoy Para que me amaste Yo no te he llamado Vuelve y acuéstate Hasta la tercera vez Samuel Dice Porque Elí Le dice Mira si vuelves Oír esa voz Di habla Porque tu siervo Escucha Y la tercera vez Llega la voz de Dios A Samuel 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 Habla Porque tu siervo Escucha Contestó El teléfono Mientras no Se prestaba Se disponía Lo único que escuchaba Eran voces Que las confundía Con la de Elí Las confundía Y no sabía Que era Dios No percibía La voz de Dios Era Dios hablando Y él pensaba Que era Elí hablando Cuántas veces Cuántas veces No nos estará Hablando Dios Yo no Si, si, si Es el pastor Es el predicador Si, si es el hermano Si es fulano Es sotano Y nosotros Pensando que es El hermano Que es la hermana Pero no entendemos Que no es el hermano Que no es la hermana Que es Dios Samuel no entendía Que era Dios Quien lo llamaba Él estaba seguro Que era Samuel Que perdón Que era Elí Y él corría Elí Se dispuso Y dijo Señor Habla Porque tu siervo Oye Dios dijo Eso esperaba La disposición Que te prestes Que me recibas Que me aceptes Que me creas Que dispongas Tu corazón Y yo trataré Contigo Yo te hablaré Y yo me glorificaré En tu vida Y Dios trató De una manera Tan maravillosa Con Samuel Que hizo cosas Grandiosas Con ese hombre Lo usó De una manera Extraordinaria Como a pocos Hombres los usó En la historia Amén Entonces debemos Siempre De buscar Ese corazón Abierto Para poder Contestar El teléfono De Dios Si me explico Para no solamente Escuchar el ruido Para no decir Un trueno Se oyó Como que un ángel Se oyó Como que no sé qué No, 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 no Sino Escuchar Lo que Dios Tiene Lo que Dios Quiere Como Dios Quiere tratar Con tu vida Personal Individual Específico Amén Mis ovejas Oyen Mi voz Y me siguen Sin oír La voz De Dios Y cuando hablo De oír La voz De Dios Hablo De contestar El teléfono No solamente De oír El ruido Amén No solamente De oír Un mensaje No solamente Oír gritos No solamente No, no, no No solamente Decir Oh sí, sí Fue el pastor Fue el predicador Fue fulano No, no, no Entender Es Dios Quien me está hablando No es Elí Samuel creía Que era Elí Hasta que él Entendió No es Elí Es Dios Es Dios Señor Habla Porque tu siervo Escucha Entonces Vino un trato Especial Específico Personal Individual Independiente Que ni el mismo Elí Que era el gran Sumo sacerdote Percibía Al otro día Por la mañana Se levanta Elí Y va con Samuel Y le dice Me vas a jurar Que me vas a decir Todo lo que te ha dicho Dios Y no me vas a encubrir nada Porque entendía Elí Que Dios le había hablado A ese joven Que Dios había tratado con él Y él no sabía Ni de qué había hablado Dios con él Y él quería saber Elí dice Que su visión Se había oscurecido La voz de Dios Ya no la escuchaba Ya estaba perdiendo La conexión con Dios Estaba viejo Y la vejez física No era lo que lo Lo que lo limitaba Era la vejez espiritual Era su condición espiritual Y él percibía Que Dios estaba tratando Con aquel joven Dice Yo necesito escuchar Y saber Que ha dicho Dios Dime que ha dicho Dios Y a la mañana Lo cuestionó Hasta que Samuel Le dijo Mira Dios Dijo así Y así Y así Y así Y así Y desde ahí Dios sigue hablando Y hablando Y hablando A Samuel De una manera Sobrenatural Por eso le digo Mientras no abramos El corazón A Dios Confundiremos Su voz Oiremos ruido Oiremos voz De hombres O pensaremos Que es el hombre Pensaremos Que fue fulano Que fue elí Que fue no sé qué Que fue un trueno Que fue un ángel Que fue Y escucharemos ruido Sin entender La voz Sin entender El propósito Sin entender El llamado Sin entender Algo especial Pero Dios dice Hijo Yo no quiero Que te quedes En esa confusión Se acuerda Cuando cayó El Espíritu Santo En Pentecostés Se derramó El Espíritu Dice que fueron Todos llenos Del Espíritu Hablando De los 120 Que estaban Esperando Hambrientos Y sedientos Esperando la promesa Del Padre Pero dice Que los que Los que se reunieron De ahí El montón De gente Que eran miles De gentes Los que se reunieron A mirar Aquel estruendo Dice que unos Estaban atónitos Maravillados Y confusos Diciendo que es esto Otros se burlaban Diciendo estos Están borrachos No entendían No discernían Que estaba pasando Que triste es Que Dios esté En medio De nosotros Y que no discernamos Su presencia Su voz Su gloria Su grandeza En medio De nuestras vidas En medio De nuestros De nuestras iglesias En medio De nuestra congregación Dios está En medio Y no lo alcanzamos A distinguir Cuando los fariseos Fueron a preguntarle A Juan el Bautista Tú quién eres Qué dices de ti mismo Eres Elías Eres el profeta O eres el Cristo Qué dices de ti mismo Di para que vayamos A dar respuesta A los que nos enviaron Y les dice Yo no soy ni Elías Ni el Cristo Ni el profeta Solo soy una voz Que clama En el desierto Preparando el camino Del Señor Pero en medio De vosotros Está uno A quien ustedes No conocen Y Él dice Es primero que yo Porque es desde antes Que yo Del cual no soy Ni digno De desatar La correa De sus sandalias Él es más poderoso Que yo Yo bautizo en agua Pero Él los bautizará Con Espíritu Santo Y fuego En medio de ustedes Está uno A quien no conocen Aleluya Lo conocían físicamente Pero no conocían Quién era No discernían En lo espiritual Quién estaba En medio de ellos El Señor Les dijo Muchas veces Ustedes La reina De Saba Va a juzgarlos ¿Por qué? Porque ella vino Desde lejos A escuchar La sabiduría De Salomón Y aquí Uno mayor Que Salomón Está en medio De ustedes Aleluya Está el Rey De los Reyes El Señor De los Señores Está uno grande Aleluya Y no lo disiernen Si me explico Hermanos Usted dirá Hermanos Si verdad Que terrible Que no discernieron Y que la reina Fue desde distancias Grandes A ver a Salomón A escuchar Su gran sabiduría Y ahora Cristo Estaba ahí Y no se daban cuenta No lo apreciaban No lo discernían Quién era El que estaba ahí Lo mismo Nos pasa En este tiempo En veces Anda por ahí Corriendo Para un lado Corriendo Para otro Alguien buscando A alguien Queriendo Conocer Al gran personaje Al gran apóstol Al gran X Pero hermanos En medio De nosotros Está uno Más poderoso Corre A verlo A él Abre tu corazón Y búscalo A él Abre tu corazón Y permite Que él hable A tu vida Que él trate Con tu vida Y verás La gloria De Dios En tu caminar En tu corazón En tu vivir Verás la gloria De Dios Aleluya Vamos a la palabra Génesis capítulo 3 Versículo 1 Al 10 Pero la serpiente Era astuta Más que todos Los animales Del campo Que el Señor Había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo árbol Del huerto Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está En medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no Muráis Entonces La serpiente Dijo A la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día Que coman De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo El bien Y el mal Y vio La mujer Que el árbol Era bueno Para comer Y que era Agradable A los ojos Y el árbol Codiciable Para alcanzar La sabiduría Y tomó De su fruto Y comió Y dio También a su marido El cual Comió Así como Ella Entonces Fueron Abiertos Los ojos De ambos Y conocieron Que estaban Desnudos Entonces Cosieron Hojas De higuera Y se hicieron Delantales Y oyeron La voz Del Señor Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia Del Señor Dios Entre los árboles Del huerto Mas El Señor Dios Llamó Al hombre Y le dijo ¿Dónde Estás tú? Y él Respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba Desnudo Y me escondí Adán Y Eva Ellos Tenían Comunión Con Dios Tenían Relación Con Dios Pero de repente Entró el pecado El engaño La decepción Y comieron Del fruto Prohibido Y en ese Pecado En esa Desobediencia Se miraron Desnudos Y corrieron A esconderse Entre los árboles Del huerto Dice El versículo Siete Versículo Ocho Y oyeron La voz Del Señor Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia Del Señor Dios Entre los árboles Del huerto Mas Jehová Dios Llamó Al hombre Y le dijo ¿Dónde Estás tú? Y él Respondió Oí tu voz En el huerto Y tuve miedo Porque estaba Desnudo Y me escondí Que tremendo Agrega Dice Y Dios Le dijo ¿Quién te ha enseñado Que estabas desnudo? Has comido Del árbol Que yo te dije No comieses Y el hombre Dice La mujer Ella me dio Yo comí Le dice A la mujer ¿Qué pasó? Mujer La serpiente El diablo Me engañó Yo comí Ponga atención En esto Que aquí Dios Me hablaba De una manera Muy especial En el versículo En el versículo 8 Dice Que oyeron La voz Del Señor Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día El hombre Y su mujer Y se escondieron De la presencia Del Señor Dios Entre los árboles Del huerto Adán y Eva Estaban acostumbrados A hablar Con Dios A tener comunión Con Dios Pero de repente Ahora las cosas Eran diferentes Adán y Eva Estaban desnudos Se sentían mal Avergonzados Y corrieron Y se escondieron Entre los árboles Del huerto Cuando oyeron La voz Dice El versículo 8 Una vez más Y oyeron La voz Del Señor Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día Y el hombre Y su mujer Se escondieron De la presencia Del Señor Es decir Allá andaban ellos En el huerto Pero de repente Oyen la voz Del Señor Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día Y de repente Cuando oye la voz Corren Esconderse Corren Asustados Corren Avergonzados A esconderse Detrás De los árboles De los arbustos Por ahí De la presencia Del Señor Dios A esconderse Del Señor Y yo le preguntaba Señor Tu palabra Dice Que tus ovejas Oyen tu voz Y te siguen Porque Adán Y Eva Oyeron tu voz Y en vez De seguirte Se escondieron Corrieron De ti No corrieron A ti Sino Corrieron De ti Que pasaba Con ellos Primeramente Estaban perdiendo Su identidad Porque ya No se sentían Con aquella Comunión O libertad Delante De Dios El pecado Nos hace perder La identidad Con Dios Y comenzamos A perder Esa libertad Para estar En esa comunión Íntima Con Dios Entonces En vez de correr A Dios Corrieron De Dios A esconderse Entre los árboles Del huerto Pero yo le preguntaba Señor Explícame Cómo está Esto Que hay aquí Señor Y el Señor Me enseñaba Algo muy hermoso Y me decía Hijo Entiende Lo que esto Significa Y oyeron La voz Del Señor Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día El hombre Y su mujer Y se escondieron De la presencia Del Señor Dios Entre los árboles Del huerto Mi voz No provoca Que alguien Se esconda Sino que Alguien Me siga Y luego Porque Adán Y Eva Hicieron eso Si escucharon Tu voz Tú les hablaste Porque no Provocó Esa voz Que te siguieran Sino antes Bien que Corrieran Y huyeran Y se escondieran De ti Y el Señor Me decía Lo siguiente Hijo Sabes Qué significa Escuchar Mi voz Escuchar Mi voz Significa Conocer Mi corazón Entender Lo que hay Lo que hay En mi corazón Para ti Mi deseo Para ti Escuchar La voz De Dios Va más allá De escuchar Palabras Va más allá De escuchar Ruido Va más allá De escuchar Letras Va más allá Trasciende A todo eso Escuchar La voz De Dios Es una Identidad Con Dios Donde Percibes Entiendes Lo que hay En el corazón De Dios Entender Y percibir El deseo Que hay En el corazón De Dios Para con sus hijos Cuál es el deseo De Dios Adán quizás Pensaba En un momento Que Dios Llegaba ahí Para condenarlo Juzgarlo Exterminarlo Matarlo Si Dios Quisiera Matar Juzgar Y exterminar Adán Hermano Él lo haiga Hecho Sin llegar A preguntar Adán Adán Donde estás Sino que Dios Simplemente Truena un dedo Y sale un rayo Y despedaza Adán y a Eva Y ahí se acabó La historia Así de sencillo Pero cuando Dios Sale diciendo Adán Adán Donde estás Tú Adán Donde estás Andaba buscando Adán No porque no Supiera donde estaba No porque Ignorara su condición No porque Adán Estaba ahí Escondido Ya, ya, ya Ya me escondí De Dios Dios no sabe Lo que hice Acá voy a estar Escondido Para que no me vean Y se dé cuenta Que estoy desnudo En verdad Entendemos Que Dios Lo sabe todo Entendemos Que Dios Lo comprende Todo Y Dios Sabía La condición De Adán Dios sabía El lugar Donde Adán Estaba Dios sabía Todo Pero cuando Adán Pecó Perdió El concepto El entendimiento El discernimiento Para conocer El corazón De Dios El pecado Nos ciega Y nos acusa Y nos condena Al grado Que en veces Ya no alcanza A visualizar La persona Ya no alcanza A visualizar Lo que hay En el corazón De Dios Que hay En el corazón De Dios Hermano En el corazón De Dios No está El deseo De destruir Al hombre Sino de Restaurar Al hombre De perdonar De ayudar De salvar De liberar El deseo De Dios Extenderle La mano Al hombre Para levantarlo De su desgracia Para levantarlo De su miseria Para levantarlo De su pecado Para levantarlo De su condición El deseo De Dios Dios va buscando Al hombre Pero Dios No va buscando Al hombre Hasta este día No lo va buscando Para matarlo Destruirlo O condenarlo Pero por cuanto El hombre Por la ceguera Del pecado Ha perdido El discernimiento Para entender Lo que hay En el corazón De Dios El hombre Se aleja De Dios Porque dice No, no, no Dios Dios yo estoy Mal con Dios Dios no me ama Dios no me quiere ¿Por qué? Porque hice esto Porque estoy En esta condición Porque X situación Y el hombre Huye de Dios El hombre se aleja De Dios Ese es el deseo De Satanás El deseo del diablo Que el Señor Lo reprenda Que el hombre Se aleje de Dios Haciéndole creer Dios no te ama Dios te desprecia Dios te quiere destruir Dios está en contra de ti Cuando Dios dice Si yo te quisiera destruir Tiempo hace que ya no existirías Pero si yo quiero buscarte Es porque te amo Es porque me duele tu condición Es porque quiero restaurarte Es porque quiero bendecirte Es porque quiero levantarte Es porque quiero que te arrepientas Y que tengas vida Es porque quiero glorificarme En tu vida De una manera especial No quiero destruirte Quiero ayudarte Quiero sacarte De esa desgracia Entonces cuando el hombre No entiende el corazón De Dios No entiende la voz De Dios Conocer la voz De Dios Significa Conocer el corazón De Dios Conocer lo que hay En el corazón De Dios El deseo De Dios El anhelo De Dios Lo que arde En el corazón De Dios Para el hombre Para la persona Este en una situación En otra Que hay en el corazón De Dios ¿Cuál es el deseo? La palabra dice Que Dios No quiere la muerte Del pecador Sino que este Se arrepienta Y que viva La palabra dice Que Dios No retarda su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente No queriendo Que nadie se pierda Sino que todos procedan Al arrepentimiento El arrepentimiento Está en el corazón De Dios Para restaurar Para ayudar Para bendecir Para sacar adelante Al hombre A la mujer Pero cuando el hombre No escucha La voz de Dios Escuchará la palabra De Dios Pero no la voz De Dios Ve la diferencia Escuchará la palabra De Dios Pero no la voz De Dios Que escuchó Adán y Eva La palabra De Dios Es decir Claro literalmente Dice oyeron La voz de Dios Pero repito Cuando dice el Señor Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Está diciendo Mis ovejas Disiernen Lo que hay En mi corazón Para ellas Cuanto las amo Cuanto pagué Por ellos En la cruz Del Calvario Cuanto estoy dispuesto A hacer aún Para ayudarlos Para levantarlos Para redimirlos Para fortalecerlos Para sacarlos Adelante Para que no desmayen Para que no se caigan En el problema Sino que sepan Que hay un pastor Que los ha llamado Para darles vida eterna Y que las tiene Escondidas En la palma De la mano Y que nadie Las arrebatará De la mano Del Señor Porque están seguras En ese lugar Eres oveja Del Señor Eres oveja Del Rey De los cielos Y eres llamado A tener vida eterna Pero descubramos El corazón De Dios Descubramos El corazón De Dios Conozcamos El corazón De Dios Porque cuando No logras Descubrir Y conocer El corazón De Dios No entenderás Para que te busca Pensarás Que te busca Para destruirte Cuando te busca Para restaurarte Si me explico Adán y Eva Corrieron De él El hombre Y la mujer Corren de él Se esconden De Dios Hay pecado En la vida En la vida del hombre En la vida Del cristiano Y con la tendencia Esconderse Esconderse Cuando se esconde No estás Alineándote En el plan De Dios No oyes La voz De Dios Haces Haces lo que Adán Porque Adán Se escondió Con Eva Porque escucharon La voz Pero no discernieron El corazón De Dios Porque realmente El pecado Había causado Ya un engaño En sus corazones La Biblia dice Que si nuestro evangelio Está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto En los cuales El Dios De este siglo Cegó su entendimiento Para que no le resplandezca La luz de la verdad Y sean salvos Aleluya El deseo de Dios Es que resplandezca La luz de la verdad Y que sea salvo Que seamos salvos Aleluya Ese es el deseo De Dios Y si alguien Se pierde Si el evangelio No tiene el poder No hace la efectividad Que debe hacer En alguien Es porque permite Que el diablo Lo ciegue Que el diablo Le engañe Como Adán Y a Eva Lo cegó Y al escuchar La voz de Dios No discernieron El corazón de Dios La ceguera Consiste En pensar De que La solución Es esconderme De Dios La solución Es correr De Dios En vez de correr A Dios La solución Simplemente Es alejarme Es que nadie Se dé cuenta La solución Es quedarme De esta manera Las soluciones Y esa no es La solución El que escucha La voz De Dios Escucha Que Dios Lo desnuda Para decirle Hijo Y yo quiero Restaurarte Yo conozco Cómo estás Yo conozco Dónde estás Yo conozco Cómo estás Y quiero ayudarte A salir adelante De esa condición No pretendas No te escondas No aparentes Abre tu corazón Y sé transparente Delante de mí Y deja Deja que yo Haga Lo que nadie Más puede hacer En tu vida Aleluya Eso es Oír la voz De Dios Eso es Realmente Entender La voz De Dios Mis ovejas Oyen Mi voz Y me siguen No se alejan De mí Me siguen Pero Pero esta oveja Se dio una resbalada Ahí Y anda Media manchada Media sucia Esa oveja En vez de Si escucha La voz De Dios Disierne Lo que hay En el corazón De Dios Una oveja Pero esta Se de una Torona Ahí en un arbusto Y se rasgó Parte de la piel Y ahí va Sangrando Y manqueando Y malherida La pobre oveja Pero piensa Que el pastor La va a golpear Porque anda herida Y mejor huye Y mejor se aleja Esa persona Es aquella persona A quien el enemigo El Dios De este siglo Le ha cegado Por el engaño Del pecado Por el engaño Que le pone En la mente Para que se aleje De Dios Pero el que Disierne Lo que hay En el corazón De Dios Esa oveja Herida Lastimada Necesitada Dirá Si alguien Puede cuidarme Si alguien Puede restaurarme Es mi pastor Es mi señor Es mi redentor Es mi Dios Correré a él Iré a él Y él me ayudará El que a mí viene Yo no le echo Fuera Dice el señor Yo lo tomo En mis brazos Y yo lo restauro Yo lo ayudo Yo lo ministro Yo lo llevo Al proceso De una limpieza De una restauración Si me explico Eso no quiere decir Que Dios Simplemente va a decir Oh si, si Estás como estés Ven y síguele Así como estés No, no, no No estoy diciendo eso Estoy diciendo Que Dios Provoca un cambio Dios provoca Un arrepentimiento Dios provoca Ese deseo De que la oveja Corra a él Para que realmente Tenga la restauración Real Que necesita De parte de Dios Entonces oír La voz de Dios Va más allá De oír palabra Por eso Segunda de Corintios 3 nos habla Que dice que ahora Somos nosotros ministros De un nuevo pacto No de la letra Sino del espíritu Porque la letra Mata más el espíritu Vivifica El espíritu da vida Quiere decir Tenemos que discernir Más allá Quien conoce Las cosas del hombre Sino el espíritu Del hombre que está en él Quien conoce Las cosas de Dios Sino el espíritu De Dios Que está en él Aleluya Y cuando el espíritu De Dios Viene sobre nosotros El espíritu de Dios Nos revela El corazón de Dios El deseo de Dios El anhelo de Dios El anhelo de Dios Repito No es que el hombre Muera No es que el hombre Se pierda Es que el hombre Sea restaurado Es que el hombre Se ha bendecido Es que el hombre Cambie Es que el hombre Mejore No que el hombre Aparente No que el hombre Simplemente viva Una vida De apariencia Sino un cambio real Una vida real Que abramos nuestro corazón En esas áreas Donde estamos flaqueando Donde vamos manqueando Donde vamos heridos Lastimados Frustrados En esas áreas Dios quiere que nos acerquemos A él Y no que huyamos de él No que nos escondamos de él Porque aprendemos A escondernos Aprendemos a huir Y esa es la tendencia De cada uno de nosotros Desde Adán Y Eva Seguimos corriendo Esa línea Seguimos trayendo Esa tendencia Y Dios quiere Que cambiemos Que rompamos Esa maldición Que no nos dejemos Cegar por el enemigo No Dios No te ama Mira nomás Hipócrita Que vas a hacer Ni siquiera deberías llorar Es más Ya ni a la iglesia Vayas Mira esto Mira lo otro Y comienza el enemigo A querer Apartar a la oveja Y una vez que la aparta La devora Como una ovejita Que está aislada Del redil Lejos Ahí aislada Viene el lobo León Y la devora En un momento Dios no quiere Que tú seas Una de esas ovejas Apartada Lastimada Si tú tienes Una necesidad No te escondas No corras A esconderte Detrás de los árboles No te excuses Como Adán No te excuses Como Adán O como Eva Porque esa es otra manera De escondernos Nos escondemos En religiosidad Nos escondemos En apariencia En buenas obras Queremos hacer buenas obras Para sustituir Alguna cosa Alguna área negativa En nuestra vida Y no podemos hacer eso No puedes tú comprar Con buenas obras Una bendición O una restauración Lo que debemos de hacer Dios no nos está cobrando Ni un centavo Ni vende Él Su bendición En lo que quiere Es que abramos Nuestro corazón Que no corramos de Él Que corramos a Él Que no nos escondamos De Él Que le abramos El corazón a Él Y Él trabajará Y Él se moverá Y Él se glorificará Y Él hará cosas grandes En nuestra vida Y no nos arrepentiremos Nos gozaremos Alabaremos al Señor Con libertad Porque entenderemos Quién es el Señor Y quiénes somos nosotros Para Él Conoceremos el corazón De Dios El deseo de Dios Para nosotros Y eso nos dará Confianza Abrirnos Confianza Abrir nuestro corazón Con Él Y a permitir Que Él Haga lo que Él Quiere hacer En nosotros Amén hermanos Aquí me detengo El tiempo ya se nos fue Le voy a continuar Con este tema Mañana Si el Señor Nos presta vida Póngase de pie Vamos Vamos a acercarnos Al Señor Vamos a acercarnos Al Señor Vamos a hablar Con el Señor En esta noche Acércate a tu Dios A tu Señor A tu Pastor Como una oveja Necesitada Una oveja Que anhela Escuchar su voz Que anhela Ser dirigida Y guiada Por Él Una oveja Que no quiere Huir de Él Cuando cometió Un error Una oveja Que no quiere Esconderse de Él Sino una oveja Que quiere correr A Él Que quiere Buscarlo Que quiere Humillarse Delante De Él Conoce El corazón De tu Pastor Si no conoces Su corazón Su deseo Su amor Por ti Nunca podrás Escuchar realmente Su voz Escucharás Palabra Y la malentenderás Escucharás Palabra Y no la decir Mirás Porque no conoces El corazón De Dios Conoce Su corazón Su corazón Es dulce Y tierno Su corazón Es amante Su corazón Es paciente Para contigo Su corazón Es tierno Y dulce Su corazón Es superior A cualquier Corazón De esta tierra Es mejor Es mejor Que el corazón De papá Y que el corazón De mamá Es mejor Que el corazón Del esposo Y que el corazón De la esposa El corazón De mi Pastor De mi Señor El corazón De tu Rey De tu Dios El deseo Que hay en Él Para ti Sus pensamientos Son pensamientos De bien Son pensamientos De vida Y no de muerte Él no quiere Tu destrucción Él quiere Tu restauración Él quiere Tu bendición Pero jamás La tendremos Si seguimos Huyendo de Él Si seguimos Escondiéndonos De Él Él quiere Que nos abramos Que nos presentemos Delante de Él Tal cual somos Tal cual estamos Y le digamos Heme aquí Señor Habla mi Dios Habla Amén Amén Amén